En relación al tema de las antenas del barrio de Solocueche, desde EHV lo que nos preguntamos es a qué está esperando el ayuntamiento para actuar. La realidad es que ante un problema que existe en el barrio, el ayuntamiento solo está ofreciendo unas mediciones y además en diciembre y recientemente lo que hemos sabido es que el Ministerio de Industria ya ha hecho esas mediciones, hay a día de hoy ya un medidor ahí instalado y creemos que es absolutamente insuficiente. La realidad es que el ayuntamiento es la institución más cercana y como institución más cercana que es, tendría que, ante problemas de este tipo, abordar soluciones con seriedad. Nosotros lo que creemos es que desde luego hay que tomar medidas inmediatamente y desde luego lo que habría que hacer es, antes de apantallar la escuela, habría que quitar esas antenas y eso es lo que nosotros estamos planteando. Y sobre todo lo que creemos es que lo que hay que hacer es priorizar la salud y la seguridad de las personas antes del negocio de empresas privadas, en este caso de telefonía móvil. Desde luego en estos momentos el ayuntamiento cuenta con mecanismos para tomar medidas de seguridad que garanticen no solo la seguridad de los alumnos y las alumnas del centro de Solocueche, sino también de los vecinos, porque la solución tiene que ser integral, no solo para la escuela, sino también para los vecinos del barrio que desde el año 2001 están con este tema a vueltas. Por lo tanto, nosotros volver a preguntarnos a qué está esperando este ayuntamiento para actuar en este sentido, porque además vemos que tanto las madres, el consejo escolar de Solocueche como los vecinos se siguen movilizando y lo van a seguir haciendo no solo aquí en Bilbao, sino también en otras instituciones. Vale, perfecto.